Si tienes el guacuto con la música, entonces deja que tu cuerpo fluya, olvídate de todos los problemas, que la vida se llena de problemas, hoy olvídate de todos los problemas y vaya con nosotros. Se canta, esto se llama en un clave, cuida con que la bomba va a explotar. Si te sube la boca, si te sube la boca, si te sube la boca, con que la bomba va a explotar.